Estamos viendo un clima de antipolítica que es preocupante y que además estamos viendo como también está siendo muy aprovechado por la extrema derecha. Creo que estamos haciendo bien en esta campaña el resto de formaciones políticas obviando a Vox en los debates. Creo que frente al discurso del odio lo que hay que hacer es no responderles para no levantarles y en cambio sí que contrarrestar con argumentos y con propuestas en positivo. Todo a mí lo que me preocupa es que la gente no llegue a entender la importancia de estas elecciones para Cataluña. Creo que tenemos la obligación de explicarlo muy bien. Nos estamos jugando no solamente el presente sino también la próxima década. Está demostrando que los recortes matan, que nuestro sistema público no estaba suficientemente fuerte para hacer frente a esta pandemia. Lo estamos viendo en general y sobre todo en el caso de la sanidad. Necesitamos el escudo social del gobierno central pero también un escudo social por parte del gobierno catalán que echamos en falta. Las medidas que se están tomando desde el gobierno central tenemos también que aplicarlas en Cataluña y en el gobierno central para mí una de las principales medidas es la política de los ERTE de Yolanda Díaz. Hemos visto como frente a la crisis de 2008 ahora ha caído tres veces más el PIB pero en cambio el paro ha aumentado de la mitad y eso es gracias a las 750.000 personas que en Cataluña se han podido acoger a estos ERTE y que gracias a eso se les ha dado oxígeno a las familias y también a las empresas. El único voto útil, el único voto seguro que hay para tener un gobierno progresista que realmente resuelva la crisis social y la crisis económica es el voto a En Comú Podem y por tanto frente a artefactos extraños que sabemos que no llevarían el país a ningún sitio porque además sabemos que no tienen plan, lo hemos visto no solamente esta legislatura sino las anteriores también, nosotros tenemos un plan que es sacar a Cataluña de la parálisis en la que está instalada. Yo quiero ser muy clara, la repetición electoral no es ni la primera ni la última opción, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo porque toda la gente de izquierdas de Cataluña no nos perdonaría que no fuésemos capaces de llegar a acuerdos y de dar soluciones. La gente está harta de políticos hablando de miserias políticas, la gente está harta de un gobierno que no le está resolviendo, la gente está harta de sentirse desamparada, por tanto lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos. Yo quiero pensar que para eso nos votan y para eso nos pagan y por eso quiero ser muy honesta y decir la verdad. Frente a aquellos que dicen una cosa en campaña y luego vemos que dicen la contraria o que hacen la contraria cuando están en el gobierno, yo creo que hay que cumplir honestidad, sinceridad y por eso insisto, nosotras lo tenemos clarísimo, no pactaremos con la derecha ni con la derecha independentista de Junts per Cataluña ni con la derecha españolista de Ciudadanos y del Partido Popular porque tienen modelos que son absolutamente distintos y además, añado, para Junts per Cataluña es que le sobramos la mitad del país. Todos aquellos que no somos independentistas, incluso que nos han llamado colonos porque venimos de fuera y dicen que no estamos suficientemente cualificados, cuando ellos son los que en parte han llevado a este país a una situación de parálisis y de bloqueo, necesitamos una alianza de izquierdas que dé salidas progresistas a las crisis. Mira, sobre los presos siempre hemos dicho lo mismo, consideramos que no tendrían que estar en prisión, que no se tendría que haber llegado a judicializar este conflicto, creo que la situación que tenemos ha sido un fracaso de la política, creo que precisamente, como decía Andrés, a nosotras nos pagan y nos votan para que solucionemos los problemas por las vías políticas y en este caso, si además queremos que funcione la mesa del diálogo, es muy importante su libertad.